Especial saludo a todos los participantes en este evento y en particular a mi amigo y estimado colega el doctor Joel Talavera, director nacional de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Paraguay, la DINAPI, así como a su equipo de colaboradores y otras autoridades de gobierno presentes. Esta es sin duda una gran ocasión para celebrar los trabajos conjuntos que la DINAPI y la OMPI vienen haciendo en materia de métodos alternativos de solución de diferencias y de solución de controversias a fruto de ese acuerdo que se ha firmado desde el año 2016 en el tema puntual de los métodos alternativos de solución de conflicto en asuntos de propiedad intelectual. Esta colaboración incluye el desarrollo de procedimientos alternativos de solución de conflictos adecuados, la promoción de servicios en esta materia, la utilización de los servicios de administración de casos que ofrece la OMPI y la identificación y formación en particular de mediadores especializados en propiedad intelectual en la República del Paraguay. El lanzamiento hoy de estos servicios de mediación es un paso significativo en el fomento y en el desarrollo de la solución alternativa de controversias en la República del Paraguay y nos complace enormemente unir esfuerzos a estos esfuerzos que viene realizando el gobierno. Como ustedes saben, los métodos alternativos de solución de diferencias se dispararon en los años 70, 80, sobre todo en temas internacionales relativos, asuntos comerciales y de inversión. Por distintas razones, pero muy en particular por la inconformidad por lo largo y costoso de los procedimientos que se llevaban a cabo en frente de distintas cortes, de distintas jurisdicciones. En los temas de propiedad intelectual, esto está lejos de ser un tema novedoso. En el siglo XIX, por ejemplo, en Suecia, una ley de 1834 obligaba a las partes al arbitraje en el caso de oposiciones que se presentaran a solicitudes de patente, mostrando cómo este es un tema que lleva años de evolución, pero que encuentra un interesante repunte en el número de casos en fechas recientes por razones que vamos a explicar más adelante. Este centro de arbitraje y mediación de la OMPI, con el que el gobierno del Paraguay viene trabajando, se crea en el año de 1994. Y desde ahí, con un gran prestigio y apoyado sin duda por la imagen de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como Organismo de Naciones Unidas, por el hecho de su sede en Ginebra y en Suiza, que, como ustedes saben, tiene una enorme credibilidad en temas de arbitraje y de mediación a nivel internacional y por muchas otras razones, incluyendo el hecho de la particularidad, de la particular experticia de la organización y de los árbitros y mediadores con los que trabajamos en los temas de propiedad, entre otras razones, explican el significativo progreso de los trabajos del centro. Desde entonces, como antes decía, ha visto un crecimiento enorme en el número de casos en América Latina. Más de mil partes de América Latina se han beneficiado de los trabajos y los servicios que el centro ofrece. Y en cifras globales, el año 2022 mostró un incremento en el número de casos de Alternative Distribution del 105%, cifra que muestra, sin duda, de un lado, los retos que cuenta, que enfrenta el centro para manejar este crecimiento espectacular y, sin duda, las oportunidades que tiene para que siga creciendo y manteniendo la calidad que hasta ahora ha ofrecido en sus servicios. Los principales áreas en las que se dan estos trabajos de solución de controversia están en las industrias creativas, las áreas de información y de comunicaciones, tecnologías en materia de información y telecomunicaciones, las áreas de las ciencias de la vida, los procesos y equipos mecánicos, son, digamos, los principales sectores en los que se ve una importante actividad del centro. Y el centro, además, ofrece unos servicios que son hechos a la medida en campos puntuales. Déjenme citar algunos. Por ejemplo, en materia de los denominados Standard Essential Patents o, en el caso específico, de las patentes que se consideran esenciales desde el punto de vista tecnológico en algunos sectores y, en particular, de los denominados FRAN Terms, relativo a las licencias que se firman en este sector, el centro ofrece unos servicios que son hechos a la medida. Y con más de 70 casos que ha llevado el centro a la fecha, lo posiciona como, sin duda, uno de esos centros con gran experiencia en el manejo de estas disputas en este sector puntual de la tecnológica. En el área de ciencias de la vida, los casos que lleva el centro incluyen importantes casos de gran valor en cuanto a los montos de la disputa en el área farmacéutica y, en particular, en temas relativos a licencias en el campo farmacéutico y, más recientemente, en áreas relativas a las vacunas, y, en particular, las vacunas de COVID-19, servicio que se crea como parte del paquete de servicios que la OMPI ofrece a los gobiernos, a la industria, a los distintos actores para mejorar los contratos de transferencia de tecnología en la búsqueda de soluciones al problema que la pandemia presentaba y que puede suceder en el futuro igualmente. El centro también ofrece servicios a la medida en campos de gran crecimiento, como es el caso de los temas relativos al derecho de autor y, en particular, a objetos de derecho de autor y a su uso y puesta a disposición en el entorno digital. Es un caso en el que recientemente se hizo una encuesta y se produjo un reporte y que muestra el crecimiento enorme de conflictos en este entorno digital en asuntos de derecho de autor. Y, en ese campo del derecho de autor, se viene dando una colaboración estrecha por la vía de la coadministración con oficinas como la Dirección Nacional del Derecho de Autor de Colombia y el indautor de México. En el periodo 2022, el centro ha administrado 280 casos bajo este esquema de coadministración con estas oficinas en el campo de resolución. Como ven, aquí hay una oportunidad, no solo para el centro, sino para los Estados miembros en el ofrecimiento de este tipo de servicios. De tal forma, que permítanme concluir diciéndoles lo siguiente. La resolución efectiva de controversias en propiedad intelectual es crucial para el fomento de la innovación, para el apoyo necesario a las industrias innovadoras y para el sector de las industrias creativas. Y los esfuerzos del gobierno del Paraguay y de la OMPI a través del Centro de Arbitrage y Mediación de la OMPI para ofrecer estos servicios van en la línea de apoyar a estos distintos actores en sus esfuerzos de innovación. Las buenas noticias del Global Innovation Index, el índice global de innovación que produce la OMPI en el reporte del año 2022, que muestra al Paraguay en el puesto 91 de los rankings globales, pasando del 97 en el año 2020 al puesto 91, muestra un progreso significativo del Paraguay. Sin duda, esa buena noticia, entre otras buenas noticias sobre el progreso en materia de innovación en el Paraguay, se suman a la muy buena noticia del lanzamiento de estos servicios de mediación que la DINAPI realiza el día de hoy en materia de solución alternativa contra el progreso. Para finalizar entonces, felicitaciones al gobierno, a mi querido amigo Joel Talavera por los esfuerzos y su liderazgo en estos temas, y a los mediadores a los que se les ha dado este entrenamiento y que entran a engrosar la lista de mediadores en asuntos de propiedad intelectual, los mejores deseos en sus nuevas funciones. Muchísimas gracias.